En este tiempito que me dan, como dirían los hispanoamericanos, en este tiempito quiero hablaros de la emoción, de la emoción por la educación. Estamos en un proceso, en un programa educativo casi innovative, donde estamos mezclando un montón de cosas que tienen que ver con educación y con tecnología, pero lo que más importa aquí no es ni la educación ni la tecnología, es la emoción con la que los docentes de Extremadura están poniendo en marcha todos estos programas. Tengo la suerte de recorrer ahora centros de todos los tipos, centros grandes, pequeños, centros urbanos, centros rurales, sobre todo con uno de nuestros programas con Radio Edu y llegar a esos centros y encontrar a los docentes como están implicados con una cosa tan pequeña, tan antigua, pero tan potente educativamente como es la radio, es emocionante. Ver los chavales cómo se entran esos estudios y se ponen los cascos y se sitúan detrás de los micrófonos, eso es emocionante. Entrar en Radio Edu y pinchar en los programas y escuchar lo que están haciendo, eso es emocionante y de eso es de lo que quiero hablaros, de cómo la educación es muchas cosas, pero es sobre todo emoción y cuando emociona se educa y cuando se educa se aprende y cuando aprendemos y nos educamos somos mejores personas y cuando somos mejores personas estamos construyendo una sociedad mejor. Por eso es tan importante la emoción en la educación para que tengamos una sociedad chula.